Música Empezamos este mes, todos los fines de semana, a hablar sobre temas relacionales, de relaciones humanas, de interrelaciones personales. Es muy importante tratar este tema, somos seres eminentemente sociables, el alumno de Platón, Aristóteles, que seguramente has estudiado, te tocó estudiar, denominaba al humano como el sum politikon, ¿recuerdas? El término significa el animal social, o sea, que nuestra diferencia esencialmente es que somos cívicos, sociales, políticos, que tendemos a hacer de la relación una parte fundamental en nuestro desarrollo y en nuestro ejercicio común. No es igual tener a un humano puesto en una isla que jamás tenga interacción con otros, al que se desarrolla con adecuadas formas de relación. Tú sabes que Aristóteles es por allá 380, 360 antes de Cristo, mucho antes de este filósofo y matemático y científico, mucho antes, por allá por el 1000 antes de Cristo, ya estaba escribiendo Salomón en el libro que llamamos Eclesiastes, que conocemos con el nombre de Eclesiastes, que se tradujo como el predicador, pero la traducción más correcta es el pensador o el filósofo, porque el libro de Eclesiastes no es realmente de un predicador, es un filósofo, es un pensante, es una persona analizando la vida. Y entonces tenemos ahí un filósofo, nuestro filósofo, el de nosotros, ¿sí? No tenemos que ir a pedir prestado a Aristóteles, sino a Salomón, tenemos el nuestro filósofo. Y matemático, usted, pero matemático, Salomón, ¿de dónde? No, le voy a demostrar que sí. Salomón nos enseña ahí en el libro del pensador o el filósofo, capítulo 4, versículo 7. Él está haciendo análisis sobre cosas injustas de la vida. Capítulo 4, cuando usted es deprimido no lee Eclesiastes, de verdad, recuerde, ¿no? No Eclesiastes, eso es como ponerse usted ahí con música de despecho, eso lo deja peor. Usted termina acá en un agujero oscuro ahí por Eclesiastes, esa lucha existencial, ese análisis filosófico existencial de Salomón. Y entonces él está quejándose de las injusticias de la vida, de las desigualdades, y él, uno de los principales ejemplos de desigualdad, pero él estaba quejándose, estaba en esas crisis. Y luego empieza a hablar de algo que le parece muy grave y que lo agobia mucho, y es el tema de la soledad. Empieza a hablar de la soledad, vea. Y entonces él dice ahí en Eclesiastes 4, Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Déjeme explicarle el término vanidad, porque para nosotros vanidad significa otra cosa. En nuestro contexto, ¿qué es vanidad? Orgullo, altivez, ¿cierto? Superficialidad, esnovismo, eso es vanidad, ¿cierto? Entonces por eso usted, cuando usted le dicen vanidad de vanidades, usted piensa en una revista vieja que salía a la otra vez, ¿cierto? Porque a nosotros el término se usa aquí para otras cosas. El término más exactamente a nuestro hoy sería el absurdo de los absurdos. Algo vano es que no tiene lógica, no tiene sentido. Vamos a entenderlo como absurdo, ¿cierto? Y él dice, y yo me volví otra vez y vi lo absurdo debajo del sol. Sol, mire esto y verdad es absurdo. Dice, está un hombre solo, ¿va a hablar de qué? ¿Cuál es el tema que le preocupa? La soledad. Hay un hombre, no es que es un alicate de esos que es un hombre solo, no está hablando de una herramienta, está hablando de una persona que está viviendo sola. Dice, está un hombre solo, con un destornillador, no, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo, ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es absurdo y duro trabajo. Él no se da gusto, está guardando y atesorando y no tiene a quién dejarle. Es que incluso el que tiene para quién dejarle también, es absurdo. No disfruta y se mató muchísimo, yo siempre he dicho, y uno cree que le está dejando a los hijos y le está dejando es a la nueva pareja de la ex de los hijos. Qué triste. Entonces, qué vanidad, qué absurdo. Y entonces él, cuando está haciendo ese análisis, de pronto pega el salto y nos dice, pero voy a hablarles de relaciones, las relaciones humanas, las relaciones que los humanos necesitamos, las que debemos tener. Y nos da aquí por lo menos cuatro tips supremamente interesantes a nivel de las relaciones humanas, desde el versículo 9 en adelante. El 7 y 8 está hablando de lo malo que es la soledad, pero de ahí en adelante empieza a darnos unos tips muy importantes y vamos a estudiarlos. El primero de todos dice, por eso le digo que el filósofo es matemático, porque lo primero que él está haciendo es diciéndonos, la soledad, la soledad realmente lo que hace es que resta. La soledad le quita el sentido al trabajo, ¿cierto? Le dice, ¿para qué trabaja tanto? Y dice, ¡un tipo solo! ¿Para qué se esfuerza tanto? Está hablando cómo la soledad resta. Por eso le digo que el filósofo es matemático, está hablando de una operación matemática, está hablando de restar. Yo entiendo esa expresión. Le quiero contar que, yo creo que usted me entenderá porque le tuve que haber pasado igual. Cuando nació mi primera hija y la tuve en mis manos, era impresionante. Esa experiencia no hay forma de describirla. Yo, los que somos padres, creo que no hay manera de describir ese momento. Para los padres es ese momento. Las mamás han tenido como una interacción con el bebé todo el tiempo, ¿cierto? Pero uno es como que ahora sí se volvió de verdad, ¿cierto? Yo lo que tenía era una señora ahí con mareo y vómito y con antojos, pero ahora como que eso se volvió realidad. Y cuando tuve mi hija en mis manos, le cuento que a mí lo que me vino a la cabeza fue una gran pregunta. Y la gran pregunta era, ¿yo para qué vivía antes de esto? O sea, ¿para qué existe uno sin esto? ¿Qué me hacía levantarme a trabajar? ¿Qué me hacía esforzarme? Lo que dice Salomón, Si uno no tiene eso, ¿para qué? Esa fue mi gran pregunta. La soledad le resta a uno el sentido de la vida. La soledad le resta a uno la razón y la motivación para esforzarse. No sé si has tenido periodos de soledad o los tienes. Y tú sabes cuánto resta a la soledad, cuánto le quita interés y ánimo y emoción a la vida de la soledad. Entonces él nos dice, bueno, combatirla, combatirla con relaciones, pero ¿qué tipo de relación? Versículo 9, él dice, vamos a combatir la soledad. Mejores son dos que uno. Y explica, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces él nos va a decir, ah, hay que buscar, es mejor tener con quién relacionarse, es mejor tener con quién compartir. Porque lo bueno de una relación, lo bueno de estar relacionado con alguien, lo bueno de una relación es que la relación suma. Lo bueno de una relación, ya dijimos que la soledad resta. En cambio, una relación suma. Entonces lo bueno de estar relacionado, lo bueno de una relación es que suma. Ahora déjeme decirle, lo bueno de una relación es que sume. Si no, no tiene sentido. Lo bueno de una relación es que aporte, que a lo que una persona tiene, como sus fortalezas, como sus habilidades, como sus ventajas, se le sumen las que tiene otra persona. Eso es lo que le da sentido a una relación. Esas relaciones que simplemente lo único que crean es conflicto. Ahí sí toca decirle a Salomón, no, con una relación así, que solamente le trajo angustia, entonces dijo Salomón, otro Salomón posterior, es mejor estar solo, que mal acompañado. ¿Así o no? Una relación que te quita, que te roba la paz. Tú tienes que empezar a evaluar dos cosas. Uno, si la relación que tienes de amistad económica, una sociedad, cierto, empresarial, o una relación, la relación que tú tengas con tu familia, es una relación que suma, que aporta, las personas que te rodean a ti, ¿le aportan algo, suman algo al ambiente, al entorno? Ahora, la segunda pregunta es, ¿yo le sumo algo al entorno de los otros? Cuando yo llego, se compuso la cosa porque llegué yo. O la gente, ¡ay no! Si había demorado, tan bueno que estamos, ¿sí? Lo bueno de una relación es que suma, dice Salomón, dice Richard. Lo bueno de una relación es que sume. Es importante que aporte, que cada uno aporte. Esa tipo de relaciones en las que el uno lleva más las cargas que el otro, en cualquier tipo de relación, en una sociedad, en una amistad, en un matrimonio, que el otro va ahí, como los almanaques, si no es colgado, es pegado, ¿sí? Ahí encima. No, no, no aporta. Este tipo de relación es totalmente nociva. Sea una relación, como le digo, sea una relación comercial, una relación comercial, tiene que haber algo que se llama en negocios un gana-gana. Se habla en negocios de que, ambos tienen que verse favorecidos, si no, ¿para qué esa alianza? Eso de que este tiene que estar porque es el sobrino mío. No. Bernabella asociado, no, porque es el sobrino suyo. No, no es suficiente razón. Tiene que haber un aporte para que haya una relación que tenga sentido, y no estoy hablando, en este caso, en el ejemplo económico, pues el aporte tiene que ser en productividad o en comercialización o en tecnología. Tiene que haber un aporte. Pero si es un amigo, tiene que haber un aporte. Tienes que sentir que esa amistad te está aportando algo y que tú le estás aportando esa amistad. Y sobre todo, en la relación de pareja. Atención, la relación de pareja no es una relación que resta. No es una relación que tenías una vida tranquila, pero vino ese tinieblo y ya. O esa tiniebla y le restó paz, le restó movilidad, le restó, que los ve uno personas, uno puede saber, el Señor nos enseñó que por su fruto los conoceréis, por su fruto los conoceréis. Uno ya sabe qué tipo de relación es. Una persona entra a una relación, servía al Señor y ahora ya no. ¿Qué pasó? Cambió. Ya no le vas a ni saludar. Ya no puede. Ese tipo de relaciones que restan, no, porque son peor que la soledad, porque la soledad es la que resta. Las relaciones deben sumar. Las personas que relacionan contigo para tener el derecho de relacionarse contigo tienen que sumarte a algo. Y para que tú tengas el derecho de relacionarte con alguien tienes que sumarle algo. Si no, no tiene sentido. Por favor, aprendamos eso. Las relaciones no deben estar hechas para restar, ni para dividir, sino deben estar hechas para sumar. Y cuando sumas muchas veces el mismo valor es multiplicar. Para eso están hechos. Por eso les digo que es un proceso matemático, el de Salomón. Luego nos dice en el versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará. Esa es la clave, levantar, levantará. El uno levanta. Sí, para una relación lo importante es levantar, hermano. ¿Cómo va a tener una relación? No levanta. No, pero ahí no se refiere a eso. Ahí se refiere a levantar a la otra persona. Levantará a su compañero. Y luego dice otra vez el contraste, pero hay del solo, el hombre solo, ¿te acuerdas? Hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Salomón nos deja ver que el requisito para una relación es que sume. Pero el propósito de la relación ni siquiera es una suma. El propósito de la relación es exponencial, levantar a la otra persona. Ni siquiera sumar, porque sumar es lo tuyo más lo mío. Esto es una potenciación, una relación geométrica, exponencial. Es que yo me encargo que tú alcances todo el potencial que tienes. Para eso es que estamos relacionados, para eso es que somos socios, ¿entiendes? Somos socios es porque yo tengo este producto y usted tiene esta red de mercadeo. Entonces, yo voy a hacer que su producto, con mi red de mercadeo, alcance todo el potencial que su producto tiene, porque su producto está muy bueno, pero no da basto, porque usted no sabe venderlo. Entonces, yo le sumo mi red de mercadeo a su producto tan bueno y llevo a su producto no solamente sumar las dos cosas, sino lo llevo a potencializarse como un tremendo producto a nivel internacional, ¿entiendes? Entonces, una relación no solamente está para sumar, sino el propósito es potencializar, sacar todo el potencial que tiene. El otro le dice, usted tiene una red de mercadeo muy buena, lo que le falla son los producticos. Esa red, vamos a explotarla al máximo con mis productos. Entonces, cada uno, no solamente están sumando, están potencializando, están elevando. A ver, ya que estamos metidos en matemáticas, ejemplo, en una, hay del solo, ¿cierto? El solo potencializa n cantidad de veces sus capacidades. No, el solo se vuelve un amargado y cuando brota una raíz de amargura, entonces, él no está haciendo potenciación, sino radicación, entonces, él está fraccionado una cantidad n de veces. Hay del solo. Mientras que el otro sea una relación comercial, como les dije, sea una relación de amigos. Un amigo está para hacer que el otro se levante, empezando porque se levante temprano, empezando porque va a trabajar, va a hacer un amigo para que se levante y cuando estamos en alabanza, venga, levante la mano, pues, póngase. Un amigo está para sacar del otro, mira, yo te digo una cosa, me ha regalado el Señor, porque la respuesta de Dios son personas. Cuando el Señor guíame, llévame y ya yo quiero tener un ministerio aquí así, el Señor me respondió con personas y me ha dado amigos, que yo tengo que decir, antes de ese amigo, yo estaba en este nivel, ahora después de ese amigo o esa amiga, estoy en este nivel. ¡Wow! ¿Qué hizo ese amigo? ¡Ah! Me potenció, no solo sumó, descubrió que había en mí cosas que yo no estaba usando adecuadamente y se la llevó. No, mentira, no, descubrió que había cosas que yo no estaba usando adecuadamente y a las malas y a empujones la potencializó para llevarme a un nivel exponencial y uno tiene que hacerlo eso también a su amigo y usted también para esto y potencializarlo y elevarlo al máximo nivel en una sociedad, en una amistad, pero sobre todas las cosas en la relación de pareja. En la relación de pareja, la pareja está no solamente para sumar lo suyo y lo mío, hoy día es los hijos suyos más los hijos míos, ¿cierto? Entonces vamos a sumarlo en esta relación de pareja. No, no es solo sumar lo que la persona aporte y lo que yo aporto, sino es también, escúchame, es tomar todo el potencial que esa persona tiene y llevarlo al extremo. Yo tengo que ser el cazatalento, ser el descubridor y el manager, ¿cierto? Y el padrino y el mentor de la persona que está conmigo. No la puedo dejar. Escuche, ¿acaso una relación está hecha para que yo aminorice a la otra persona? ¿La limite en su potencial? ¿Le cerque la vida porque simplemente me conviene o porque tengo inseguridades? Entonces no dejo que mi esposo, ¿qué tal que mi esposo se vuelva un artista famoso? No, dejémoslo ahí chiquitico porque si se vuelve famoso me deja por otra artista más bonita y más joven que yo. Entonces le trunco la carrera, involuntariamente. Puedo estar como esposa trucando de la carrera a mi esposo sencillamente por inseguridades porque creo que si le va muy bien después me deja. Y el esposo también por sus inseguridades la quiere tener en la cocina con llave, ojalá no salga una mujer con capacidad artística, con capacidad empresarial, con capacidad ministerial o lo que sea y la tienen ahí encerrada porque tengo miedo de que me gane. Y después me digan, ¿cómo así? Su mujer es más importante que usted. Estamos hechos para eso, para achicar a la otra persona. Dios nos dio a otra persona para que diga, haga de esa persona lo más pequeñito que usted pueda en la vida. Y nosotros somos los que coartamos y si la esposa tiene un sueño y un anhelo, el primer patrocinador debe ser el esposo, el primero que le cree y le anime. Le dice, sí, mijita, muy bien, usted canta lindo, no se le oye muy bien pero canta bonito y la apoya y la respalda en ese sueño que ella tiene. No la chicopala, no, mija, eso usted para cocinar no necesita ser doctora. Eso para trapear no necesita ser doctora. La está chicando, así eran antes de los abuelos, ¿cierto? Una relación que la anula, que la aminoriza. Lo mismo la esposa. Él va a hacer algo, el esposo va a decir, va a echar un chiste de una reunión, ya va a empezar con su ridiculeces a usted ahí. No le basta hacer el ridículo en la casa, tiene que hacerlo delante de la gente ahora. Ya lo dejó ahí, el mismo chiste de toda la vida, no se sabe sino uno. Y con el Alzheimer él no se acuerda que ya lo contó hace cinco minutos. Y entonces él ya como ¿qué iba a decir? No, yo que iba a decir nada, imagínese. Nada, no lo apoya, no se siente apoyado por la persona. Estamos hechos, las relaciones, sobre todo la de pareja, está hecha para que cada uno descubra el potencial del otro. Yo estoy, algún día, algún día, algún día voy a escribir un libro, estoy anhelando hacerlo, llorando y he hecho algunos pedazos sueltos. Algún día voy a escribir ahí, me ha empujado a osquitar hace años ahí, fui ya amigo, entonces me ha empujado, ¿qué hubo puede ser? Hasta me compró un software y unos micrófonos para ahí, él cree que yo soy como él que sé manejar esas cosas, ¿no? Y entonces, ahí están guardados, no sé, no he encontrado dónde se prende. Pero, pero, pero ha sido una, una bendición, pero cuando lo escriba, ¿sabe quién es la primera persona que va a comprar mi libro? ¿La primera persona que va a comprar mi libro? Lucita. Lucita, no sé si lo lea, pero lo va a comprar. La primera que lo compra es decir, compro el libro y lo va a regalar y lo va a recomendar y se lo va a regalar a alguien en cumpleaños y va a decir que es una machera y tal vez sea el único que venda, no se sabe, ¿no? Así le pasó a Pedro Peinado, este compañero nuestro que viene aquí. Se encontró un amigo cuando estaba en la universidad que grabó un CD de música vallenata y se lo encontró y le trae a la universidad y Pedro le dijo al amigo que cantaba vallenata, le dijo, ajá Galichi, ¿cómo te fue allá con lo del CD de que grabaste? Y el tipo le dijo, no Pedro, mal, me dijo, ¿cómo que mal si yo ya lo compré? Dijo él, ah, fuiste tú. Le había contado que había vendido uno y él te da la inquietud de quién era el que lo había comprado y subo por mí quien compró el único CD que le ha vendido. Pero para eso es una verdadera relación de amistad. Yo sé que Lucita compra el primero y tal vez la segunda lo compre mi mamá. Para eso es una relación, para creer en la persona, para apoyar. Mire, si le preguntaba a un esposo, ¿usted está casado con una mujer diez? Un esposo de otra y le dice por haber otro país. Le preguntan, ¿usted está casado con una mujer diez? Y él dice, no, no, maravillosa. Siete, pongámosle. O sea, si vamos a ser sinceros, siete, pongámosle. Siete. A esa señora que él le puso siete le preguntan, ¿usted está casado con un hombre diez? Ella sí que va a decir, no, mi papá hay cuatro. Y eso siendo generosa por ahí cuatro. Atención, si el uno le resta al otro, si el esposo le resta lo que es, a su esposa quedan en tres. Si la esposa le resta, ahí sí queda debiendo, queda en menos tres. Si se suman, pues maravilloso, once. Pero si cada uno potencializa al otro, entonces el hombre se vuelve, escúcheme, se vuelve en el potenciador, en el factor potenciador, en el exponente. Yo voy a ser el exponente de mi esposa. Entonces mi esposa que es siete y yo que apenas soy cuatro, pero soy el exponente. Eso da dos mil y pico. Siete a la cuarta potencia. Da dos mil y pico. Estamos hablando hasta diez. Mira hasta dónde se disparó. Y ahora una mujer, siete, potencial, un hombre, cuatro, potencializado a la séptima potencia por su esposa. Eso da diez y seis mil y quinientos y pico, creo. Es que me demora un poquito las operaciones. Pero da más de 16 mil. Estamos hablando de medir hasta diez y mira hasta dónde. ¿Se da cuenta? Es mejor que sumar. Mejor que sumar tus habilidades a las de tu pareja es tomar las de tus parejas y que tú las potencialices. ¿Está claro? Voy a descubrir a esa persona con la que estoy relacionada, el potencial que tiene y yo voy a hacer que entonces como pareja lleguemos muy lejos porque yo no voy a coartar ni a estorbar ni a restar ni a dividir. Yo voy a potencializar lo que Dios ha puesto en la vida de la persona que me dio. ¿Está claro? Es una decisión. No es solamente un consejo, es una decisión. Para eso estamos. ¿Y cuándo vas a terminar satisfecho? Mira, qué lindo. Qué lindo que al final de los tiempos uno pueda decir yo soy lo que soy gracias a las personas que Dios ha puesto a mi lado y decir yo no sería quien soy si no hubiera sido por mi esposa. Ni siquiera en mi carácter ni mi manera. Mire, le doy un ejemplo sencillo. Yo empecé a estudiar mi carrera como tres o cuatro años antes que mi esposa. La terminé como tres o cuatro años después que ella terminó la vida. Yo duré una vida en la universidad y ella entró y salió y salió con un diploma así, facilito. Eso como si nada. Después de que empezamos a ser novios de Lucita logré, porque eso no fue fácil, eso es todo un operativo impresionante, mucho ayuno, oración, intersección. Y cuando logré que me diera su atención y fuéramos novios, escúchame, jamás volví a perder ni una sola materia en la universidad. Y yo las perdí hasta por gusto. Llegábamos, matriculábamos y nos íbamos con el grupo a hacer campañas y a predicar y volví después a presentar previos sin haber ido a clases. No me preocupaba, la pasaba bien en la universidad, el almuerzo valía tres mil pesos, no, trescientos pesos creo que valía el almuerzo completo. Eso, Abelardo, como tres pesos era que valía, trescientos pesos, ¿cierto? Trescientos pesos es un tremendo almuerzo, ¿yo qué me iba a querer ir de la universidad? ¿Sabe cuánto pagaba el semestre? Porque mi papá era empleado del gobierno, pagaba seis mil doscientos pesos de semestre, seis mil doscientos pesos el semestre. Me salía más barato estar en la universidad que en la casa. Si yo no quería salir, pero una vez me enamoré de Lucita y ella aceptó ser mi novia, jamás volví a perder, ella jamás perdió una materia, jamás. Era así un ratocito de biblioteca, ¿no? Y entonces me le pegué, ella potencializó cosas que habían en mí, para eso es. Y yo tengo que decir, no sería hoy quien soy si no hubiera dado la esposa que el Señor me dio. Y algún día tal vez ella pueda decir, no sería quien soy si no hubiera sido por este esposo cuatro sobre diez que Dios me dio, pero no hubiera sido lo que soy hoy. Y no que alguien llegue a decir, yo hubiera sido tal cosa si no hubiera sido por el zángano ese que me tocó. Yo hubiera logrado tal cosa, pero no, mi mujer me desanimaba. Yo nomás le decía, mi amor, tengo una idea, y ella me decía, debe ser mala, eso ni me la cuente. Si es idea suya, eso es malo. Qué lindo poder decir al final de la vida, le debo a las personas que me ayudaron a triunfar y a salir adelante, me sacaron adelante, hicieron de mí lo que yo soy y se lo debo a las personas que Dios puso a mi lado para levantarme y hacerme alguien especial. Estamos para potencializarnos, ¿correcto? En el versículo 11 dice, y si también dos durmieran juntos, ya se puso pesado, se calentará mutuamente, ya se puso el asunto pesado. Está hablando de un nivel que tienen las relaciones y ese nivel exige, aunque usted no lo crea, exige una división. ¿Por qué dice que exige una división? Porque dependiendo del tipo de relación, tiene un tipo de intimidad distinto, más cómo se calentará uno solo, es necesario otro para que se caliente. Si su relación es comercial, eso requiere separar, dividir, requiere que haya un espacio, la parte comercial, los recursos de esa sociedad no es para la que usted los use ni para pasear, ni el carro de entregar los pedidos es para irse para la costa, ni la platica que se invirtió es para que nos demos el gusto. No, 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 pero hay que separar, esa intimidad del negocio merece hacer una división y esto se respeta y se cuide y se protege mucho porque esto es lo de esta sociedad. ¿Está entendiendo? Esto no es para que lo manosee cualquiera. Y vienen otros a opinar, no, no, espere, y otros que también quieren meterse después de que veo que el negocio era bueno, no, tampoco, esta sociedad está, la intimidad de este negocio está protegida. En una amistad, en una amistad hay un nivel de intimidad que es el nivel de compartir lo que uno sabe del otro. Recuerde que lo que sabe del otro es lo que define que seamos amigos. Jesús dijo, ya no llamaré más siervo porque los siervos no saben lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos porque todas las cosas que recibe mi Padre las he entregado a vosotros. Quiere decir que el nivel de información y de conocimiento de las cosas secretas es lo que determina si somos amigos o no somos amigos. ¿Qué es lo que hace que seamos amigos? Tú sabes cosas mías y yo sé cosas tuyas a un nivel que otros no. Eso se llama intimidad y una relación de amistad necesita compartir. Oye, usted no me cuenta nada, ¿qué hace aquí? ¿Qué hubo pues? No hay chisme para hoy. Esa comunicación genera, fortalece esa amistad de las personas pero hay que ser celoso, hay que dividir. Esos secretos no se pueden compartir con gente de afuera de esa relación. Nunca. No hay nada que destruye tan eficazmente una amistad como que alguien traicione un secreto que usted contó y lo cuente en público. De hecho, es un método que yo utilizo cuando no quiero ser más amigo de alguien. Cuento de una consejería y ya no vuelve a ser amigo mío. Es una forma eficaz porque no hay nada que destruya tanto una amistad como contar algo que la persona le ha contado a uno. Entonces, si quieres ser amigo de verdad, entonces tienes que saber que necesitas tener intimidad e información con esa persona pero también reserva. Eso no es para los demás. Eso que te encargaron a ti es como si te encargaran un dinero. Hay gente que es muy celosa con el dinero pero con la información. Esos son generosos, usted viera. No solamente la reparten sino que la aumentan un poquito. Atención. Una relación necesita que esa intimidad se respete. ¿Y qué hablar de la relación de pareja? La relación de pareja necesita amar su intimidad, tener su intimidad, proteger su intimidad y no permitir por nada del mundo que otros se involucren en esa intimidad. No hay una relación de pareja sana y satisfactoria si no hay una intimidad. ¿Cómo? Como diga el Kamasutra o como diga el libro de Cantares o como... No, no, no. Como ustedes dos se entienden y como disfrutan el uno al otro y tienen ese tiempo de intimidad. Con el tiempo la intimidad de una pareja deja de ser tan hard, deja de ser tan erótica y se vuelve mucho más reflexiva, más tierna y se disfruta de todas maneras también. Cada uno sabe pero necesita, olvídate que es algo que uno decide si mi relación tiene o no tiene. No hay una relación que funcione adecuadamente y que cumpla el propósito de Dios si no tiene una intimidad protegida, si no eres celoso con tu intimidad, si no aportas a esa intimidad, si no cuidas esa intimidad. La decisión aquí es cuidar esa intimidad, la intimidad que le corresponde a cada relación. Al negocio una cosa, a la amistad otra cosa y a la vida de pareja le corresponde otra intimidad. Por eso está hablando de ese calor, de ese abrigo. Y luego dice y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. O sea, si viene alguien a armarle problema a uno, usted no está solo y si está casado con una santandereana para que vea cómo es la cosa. Si usted está ahí, ahí va a tener un problema tremendo porque ahí está, ahí va a tener quien revire, quien defienda, quien se interponga ante el otro. Entonces viene ahí un efecto que se llama un efecto multiplicador que aleja cualquier amenaza. Él creyó que estaba teniendo un pleito con uno pero lo tuvo con el otro. Es importante que haya ese efecto multiplicador. Atención a esto, una verdadera relación protege a la otra persona. Un amigo está para defender los intereses del otro, no solo los míos, porque ahora el limpio va a echar a botes al amigo o a la amiga, porque ahora el limpio va a decir no, no, fue ella la que empezó. No, antes debe salir en defensa, en el negocio. Ese es un problema que han dicho los antandereanos, yo no creo que sea cierto, pero dicen por ahí los otros filósofos modernos que si se encuentran dos costeños hacen una rumba, si se encuentran dos paisas hacen un negocio y si se encuentran dos antandereanos hacen una pelea. Y tenemos fama de que no importa que yo pierda con tal de que el otro no gane. He tenido negocios con los paisas y algunos de ellos son de diferentes maneras, pero a algunos de verdad les interesa que el otro gane. Si el otro gana no importa, desde que yo gane también ¿cómo voy yo? A mí no me afecta que usted gane y ganó más que yo, pero yo también gané lo que habíamos dicho. Fuimos a presentar que usted se ganó que damos 70-30, usted se ganó 70 y yo me gané mi 30, está el hombre contando su 30 y disfrutándolo. El antandereano está contando el 30 y está amargado por el 70 del otro. Es más, no ha contado el 30 de él. Está mirando al otro contar el 70 y está pasando saliva por cada billetico que pasa y de pronto dice no sigamos más y deja de ganar él con tal de que el otro no gane. No es así, en una sociedad, escúchame, si haces un tipo de relación de tipo comercial, tienes que saber delante de Dios que te está comprometiendo, delante de Dios que vas a defender a la otra persona, que vas a preocuparte por cuidarlo de la otra persona. No vas a decir ah bueno, eso fue lo de él, se perdió lo suyo, no es lo mío, no. Vas a defender los intereses de la otra persona porque van a actuar como si fuera uno solo. Si lo molestan a él se metieron contigo, si él pierde es como si tú hubieras perdido. Es importante en una relación de amistad ni hablar. Qué cómodo es, qué agradable es cuando uno siente que los amigos de verdad están dispuestos a tomar los problemas de uno como ellos. La famosa frase de lo que es con él es conmigo. Esa frase que se cambió ahora por usted, no sabe quién soy yo. Esa frase de egoísmo de que yo soy el importante y no me pueden tocar. Antes era lo que es con él es conmigo y salía la gente a defender, ya no se usa eso. Y en la relación de pareja ni hablar. Escúchame esto, jamás permita, señor, que le digan algo malo de su esposa. Te paréntesis y letra chiquita abajo. Así sea cierto. ¿Eso no tiene derecho a venir a hablar de mi esposa? O como diría antes la gente mayor, la mujer mía, una expresión muy machista pero también de mucha responsabilidad, la mujer mía es mía. Usted no tiene derecho, usted tiene que, para decir usted algo malo de mi esposa usted tiene que irse a lavar la boca primero para nombrarla a ella. Ah, pero ¿quién es el que vino a decirme algo malo de mi esposa? Un pariente mío, entonces yo le escucho y le llevo la cuerda. ¿Será que mi mamá tiene derecho a venir a hablar más de mi esposa? ¿Será que mi familia tiene derecho? No señor, espérese. Ninguno, ¿por qué? Porque lo que es con ella es conmigo, yo estoy para defenderla. Si la atacan a uno, dos prevalecerán contra el que ataque a mi esposa. Dos, creyeron meterse con ella, se está metiendo también conmigo. Y una esposa que también protege a su esposo. No es la que anda contándole a todas las comadres y dañándole la reputación y haciéndolo quedar mal. Le dañó toda la imagen con todos los que encontró en la iglesia y después dice y no ha querido volver. ¿Cómo va a volver? Casi tiene un letrero y se busca ahí en la entrada de la iglesia. Todos lo odian. Con todo lo que contó, la parte que era verdad y la otra parte que se inventó. Ese hombre no lo quiere nadie ni ver. Usted ve a una mujer cuando está herida. Yo ya dejé caer en esas trampitas. Vienen y le cuenta a uno el monstruo que uno dice este man debe ser el papá de Hitler. Este es la reencabez. El 666 tiene que ser este man. Este man es el 666. Y eso no lo cuenta. Y yo le digo no señora corra, huya, déjelo. Mándele llamar, pague escolta, llame la policía. Ese tipo es el sádico, el bronce. Es una cosa impresionante. ¿Cierto? Para ver los 15 después juntitos de la mano ahí dando besitos mientras uno predica. y sabe que fue lo peor que en algún momento ella de sinceridad le dijo ¿sabes que el pastor me dijo que te dejara? Me ha pasado. No, en serio, esto no es. Lástima que están filmando porque no digo nombres. Y una vez pierdo a los amigos intencionalmente. No, pero pastor que usted le dijo que a mi esposa que me dejara. Yo le dije no, a usted no, a un monstruo que ella me pintó. A usted no, a ese monstruo que la mujer pinta cuando está enojada que es el extremo opuesto del príncipe azul que pinta cuando está contenta. Ni el monstruo es de verdad ni el príncipe azul es de verdad. Ninguno de las dos cosas es verdadera. Ni este choñado maravilloso que era cuando se enamoró ni este sádico. Ninguno de los dos es verdadero. En la mitad hay una verdad y por eso uno no se debe meter ahí. Y lo de nosotros es de nosotros. No le dañe la reputación a su esposo. Espere que le pase el más genio y verá que no es tan asesino como usted creía. No es que Pablo Escobar es un angelito al lado de este tipo. No espere que le pase el enojo y la calentura y después va a decir no, el tipo pues un poquito más geniado pero en muchas cosas era muy responsable. Después de que los demás ella ya lo perdonó y toda la iglesia lo odio. Toda la iglesia lo odio. Y ella ya está feliz orgullosa de que volvió ahí. Me sirvió tanto las consejerías. No podemos permitir que hable más de la persona con la que estamos relacionados. No podemos permitir. Si no entonces esa relación no tiene sentido. Usted está en una asociación, en una empresa, en una iglesia ni hable mal ni permita que hable mal. Más bien cambie y vaya a una donde no tenga los defectos que le acaba de descubrir a esta. ni tolere que le hablen ni tolere que hable mal de otra persona. No, 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 no. Esa es una traición. Eso es infidelidad como buscarse a otra persona. Igual. Estamos que si atacan a uno de los dos los dos le resistiremos. Y después el otro consejo que nos da el sábado Salomón es y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mira, yo sé que tú tienes relaciones comerciales y de amigos. Espero que las tengas. Sé que tienes algunos o la mayoría tenemos relación de pareja. Voy a contarte qué es una relación. Es muy sencillo. Es simplemente que, mire esta definición, que una persona se relaciona con otra. ¿Ya? Difícil de aprender la definición. Sumas lo que tú eres y lo que otra persona es. Ahora la resistencia que tenía esta cuerda ahora se sume a la que tiene esta cuerda. Ahora estas dos cuerdas que empiezan a entrelazarse, a unirse, con compartir y así mucho revoltismo, mucho coge-coge y muchas cosas. Bueno, están ahí unidos y revolcándose. Aquí esta parejita es mire allá dónde van. Mira, ahora la resistencia de esta cuerda es el doble. Es el doble. Ahora soportan mucho más cargas externas de las que usted se puede imaginar. Ahora tienen una capacidad que antes no tenían. Ahora son una pareja qué bueno tener relaciones. Hay del solo, hay del solo. Eso es lo que decía Salomón. Hay del que está solito. No se desanime, usted dice, pastor, me hizo más deprimido de lo que venía. mire, mire, pero escuche, ¿sabes qué pasa en esta relación de pareja? ¿Cuál es el peligro? Tienen mucha resistencia a lo exterior, pero si dejan que un tercero se introduzca, opine, visite mucho, acompañe mucho, chatee mucho, desde adentro esta relación es sumamente frágil desde adentro desde afuera es muy resistente pero desde adentro de esta relación mire tan facilito que acabé con esa relación entonces ustedes están dejando que cosas externas entren a su relación y decidan una relación que estaba hecha para ser más fuerte y Salomón nos dice voy a darles la clave, como se resuelve ese problemita, muy fácil se resuelve hace falta una tercer cuerda cortón de tres dobleces significa un lazo de tres fibras un lazo de tres fibras no se va a romper tan fácil como el otro, ¿vieron como se paré este de fácil? voy a pedirle a alguien que me colabore ven, por favor es una magia, tráigame el serrucho no, no, mentiras ¿qué va a hacer? va a partir ahí ahora vamos a hacer lo que se conoce como el cortón de tres dobleces, ¿qué es un cortón de tres dobleces? ¿cómo le decimos nosotros acá? una trenza, eso es lo que está diciendo una trenza no se rompe fácilmente tiene mucha resistencia externa ¿por qué tiene mucha resistencia externa? porque son tres fibras ya no es una sola son tres fibras soportando y aparte de eso gracias, lo hizo muy bien la felicidad aparte de toda la resistencia externa que tiene un cordón de tres dobleces aunque alguien logre perforar y minar y entrar mire ¿vieron lo fácil que lo hice? y ahora no, no, no no, no sean serios no, no es una magia es una explicación se dejaron distraer pero bueno no, mira mira no, de ninguna manera logra tan fácil que abrió la otra ¿y por qué ahora ya no? por el tercer cordón lo que nos está enseñando les quiero contar algo esta analogía va a ser parte del protocolo de las bodas de nuestra iglesia en plenitud de vida en plenitud de vida hay un momento en el que el novio viene hasta adelante con su mamá generalmente y luego viene la novia hasta la mitad del pasillo y cuando yo pregunto ¿quién entrega fulano para que se haga con este? y cuando le pregunto cuando él dice él viene seguramente la novia con el papá dice yo o su padre en ese momento que dice yo o su padre se acerca a donde está la novia ese es el protocolo que lo estaba escribiendo ya para nuestras bodas va a venir la mamá en el caso de que estén ¿no? y se acerca y despiden a su hija el papá y la mamá ahí la despiden y le entregan un cordoncito a ella que significa que ahora es ella la que tiene libertad de unirse ya no está unida con ellos y no está en libertad de unirse mientras tanto está aquí el novio despidiendo a la mamá y el papá se acerca también los despide los encarga y los manda juntos no solo en la ceremonia en la vida real ¿sí? ¿entiendes? los despachan mamá ¿sí? ahí le dice esposo ahí está su esposa papá y está mi mamá chao muchas gracias se les agradece te vi y queda ahora él le entregan una cuerda él queda con su cuerda libre para unirse ella queda con su cuerda libre para unirse y vienen aquí a hablar con el pastor con la ceremonia y llega un momento en que el pastor le entrega la bendición y entrega la tercera cuerda que representa Cristo Jesús y hacemos esa trencita simbolizando no me gusta eso de que envolver con un pañuelo una copa y partirlo lástima la copita esa alguien se lastima algo ese es el símbolo de las velas esas y trae unos sirios así de grandes con una lucecita aquí y para prender la otra eso uno llena de parafina todo el saco toda la mesa quema media iglesia y no ha logrado prender la otra vela toca prenderla rodada o si deja el aire libre con unas velitas que eso uno está apagando le toca a uno quemarse los dedos para que la vela medio prenda y está entre cristianos y ay necesito prenderle sale como 30 briques y uno como que dice esto que está pasando estoy como equivocado si o no no me gustan esas entonces hicimos la de nosotros y la de nosotros es ese símbolo el símbolo de las cuerdas que está basado en lo que dice Eclesiastes 4 que el cordón de 3S no se va a romper fácil sabes que entonces hace falta todo lo que le enseñó Salomón y el más importante consejo que Salomón nos haya podido dar nos hace falta que en medio de cualquier relación comercial empresarial de amistad deportiva recreativa artística pero sobre todo en nuestra relación como familia como hermanos como padres y más que todo sobre cualquier cosa en nuestra relación de pareja nos hace falta que Cristo sea el centro de nuestra relación murió no crezca hoş ni Gracias por ver el video.